El es Rolando González García, joven de 31 años de edad, que ha decidido lanzarse al Consejo de Bogotá con el número 25 de Cambio Radical. Yo quiero mucho a mi tío porque es muy amable y honesto y lo más importante es que tiene mucha pasión por Bogotá. Estudioso, comprometido, honesto y muy dedicado a su trabajo con todas las comunidades. Rolando tiene la capacidad de sorprender por su energía, su entusiasmo y buena actitud para querer ayudar a todos los que lo rodean en esta meta que vamos a alcanzar. Rolando González, el número 25 por Cambio Radical al Consejo de Bogotá, es abogado. Actualmente es candidato a Magíster en Derecho Administrativo. Siempre le ha gustado la academia y desde hace varios años se ha desempeñado como docente universitario. Orgulloso de ser uno de los ediles más destacados en la localidad de Chapinero por sus debates de control político y por las irregularidades que ha denunciado en diferentes medios de comunicación. Su motor es su familia. Rolando siempre reconoce en ellos el apoyo, entusiasmo y acompañamiento en todas sus aspiraciones y grandes amigos. Nos dicen quién es. Es una persona ejemplar. Roli desde niño ha sido un comprometido con las causas sociales. Es una llena de principios y valores. Demuestra amor a todo lo que hace. Que nos ayude con la seguridad. Siempre ha sido una persona con un gran carisma. Ha sido una persona muy honesta, muy trabajadora. Al lado de sus padres ha realizado toda su aspiración. Tiene todas las cualidades y calidades para estar en el Consejo de Bogotá. Y por eso estoy segura que se desempeñará de la mejor forma en el Consejo de Bogotá. Debe estar en el Consejo de Bogotá porque creo en su política incluyente. Roli desde pequeño fue un niño muy inquieto. Siempre mostró una actitud de liderazgo. Siempre convocaba alrededor de él. Fue un niño que le gustó mucho el deporte. Era aficionado a los caballos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José González. Yo soy el papá de Rolando González, el amigo de todos ustedes. Rolando como hijo se ha caracterizado por ser un motor en nuestra familia. Es una persona generosa, amable, carismática. Y por eso se ha ganado el favor de todos ustedes para apoyarlos en la candidatura al Consejo de Bogotá. Que se mejore la salud. Y sobre todo, Rolando tiene gran pasión por Bogotá. Rolando González, mi hermano menor, siempre lo ha acompañado en todas sus aspiraciones. En mí, siempre ha tenido un compañero, su hermano, inseparable. Es una persona que desde muchísimo tiempo me ha demostrado gran vocación de servicio. Que ha trabajado por la comunidad y lo he acompañado hombro a hombro durante muchísimo tiempo. Y quiero que cambiara, me gustaría mucho que cambiara la movilidad. Ya que es bastante complicado para movilizarse en la ciudad. Y confío obviamente en las propuestas del Dr. Rolando para que poco a poco la ciudad vaya mejorando. Seguridad, salud, trabajo y ayudar a las familias más necesitadas. Como una persona emprendedora de carácter que genera confianza. Mi deseo y mi pasión es trabajar por Bogotá. Trabajar por su gente, trabajar por las comunidades y trabajar para todos. Este 25 de octubre, acompáñame con tu voto al consejo. Marcando Cambio Radical y el número 25. Entregado a su hogar y a su trabajo. Por eso, que los invito a que este 25 de octubre, voten por el número 25 en Cambio Radical. Marcando Cambio Radical y el número 25 en Cambio Radical y el número 25 en Cambio Radical y el número 25 en Cambio Radical.